hola jonas y jonas y bienvenidos un día más a mi canal dar chiquenocho y a este capítulo 11 de digimon world s si tío si digimon bien bueno chicos en el capítulo anterior nos quedamos pues aquí que volvimos de hablar con pandamon si recordáis que nos timó bueno nos timó nos timó supuestamente sin que se diera cuenta pero nos dio al dh no sé qué que nos hace falta y resulta que era falso y bueno dijo volvemos con él y dijo lo tenía otra persona en otro dios al cual pues tenemos que ir a vencer así que vamos allá vamos aquí y vamos a tpear nos a la zona nueva cual es la zona nueva pues no tengo ni idea supongo será esta no con la zona nueva a esta brain tone o túnel de drenaje vamos allá dios míos que digimon sabrá que del túnel seguro que todos mierdas o sea me refiero a llenos de mierda no que sean mierdas para poder camino y por allí atrás que a ver veis una mierda así es que sabía que va a ver en las alcantarillas a ver tenemos aquí a su camón estupendo pues su camón vas a morir que nivel estar me fijado nivel 15 ojo ojo su camón puede ser una putada a enfrentarnos a dos de ellos a ese nivel uno no es muy problema no es mucho problema más no es que sea difícil pero ojo bien 23 de experiencia y la mecánica de ojo experiencia mecánica que me venía bien para la como pero ya ya usamos así que por aquí arriba también camino que es el camino por ambos lados que hago tío y por la derecha primero no sé cómo es el camino más así a ver quién sale cuando ahí esté su camón ya guizamón vale muy bien guizamón pues bienvenido al club ojo macho una carga que malote eres me toca a ver quién mato de aquí mato decisiones decisiones al mojón que atacantes y se lo esquiva a la mierda pues sabes que ésta no la vas a esquivar por la de la gana esquiva ésta si tiene huevos o no las esquivado desgraciado que más que va el golpe para poder sobrevivir al ataque del otro y atacarme tío muere bueno no menos que el otro que va a atacar ha hecho lo mismo que ha hecho yo el compañero además se ha hecho el que aguanta el hielo me amore si vivo serio está sin vida mira la vida que le queda en serio han dejado vivo de verdad ahora hemos murido perfecto chicas a ver a dónde vamos a perdido que el barco de arroz a ver la positiva es que me están dando pues experiencia y esta válvula tío no se puede tocar esto no voy a subir vale aquí esto será para algo luego supongo no lo de las válvulas estas porque al final era por el otro lado veis si iba yo bien caminado al principio me cago en la leche ay dios venga sabéis que sabéis que no sé si tengo voy a dar un palazo ahí en la boca de los dos placas ala os ha gustado y encima se queda dormido ha dormido no puedes atacar hacer una llama bebé a este para que lo mate así no ataque perfecto y esa morirá en cuanto le dé mi compañero una buena hostia si bien darle pero con la mano abierta así flapa murió somos los magos cuando tiene experiencia mira falcomón ha subido de nivel maravilloso estupendo que dan bastante experiencia aunque no salen tres dijimos juntos lo cual me extraña por este dato si es que me dejan veis sólo salen dos vamos a que se haga un tercero de mentiras o no salen dos bueno matemos a estas dos quizá mans puedo sacar a esta gente ya y aún no tengo unos cuantos de llevón pendiente de sacarlos de de los huevos digamos ya sabéis para criarlos y tal así que debería de irme a las digigranjas y ponerlos en la pues en sus digigranjas correspondientes lo que pasa claro como no las tengo todas todavía pues a lo mejor esté de tipo agua sabéis que creo que sí sí porque tiene el simbolito del pez pero no tengo granja de tipo agua entonces aunque lo haga donde lo meto pues eso así que hasta que no tenga una digigranja de cada tipo no me voy a poner a sacar los digimon a no ser que sean del tipo de las digigranjas que sí tengo si hay un tipo dragón por ejemplo la granja la digigranja tipo dragón la tengo no pues entonces si lo puedo sacar y ponerlo en la digigranja para que vaya cogiendo niveles y tal y así lo podamos evolucionar es pero si no tío malo te quiere morir ya pesado gracias algo como como va ciento y pico y como vamos a la siguiente pera sube de nivel vale pero como había que subir al veintitantos joder en serio bueno mira ya que estamos vamos a mirar como va la digigranja para el informe de mi digigranja a ver gastumón dice que está cien por cien estupendo ha subido de nivel once a nivel doce este señor también ha subido del once al doce el betamón y el pollomón ha subido de... bueno se ha quedado diez porque no creo que no puede subir más niveles vale ok me parece bien la granja dragón nada la granja bestia 158% madre mía de nivel diez a nivel once y de nivel diez a nivel once los dos que bien y a los pajaritos también de nivel diecisiete al dieciocho ha subido a kilamo kilamo será pues igual eh no está mal este ha hecho el crunch este ha hecho vale vale esto está en nivel dos estas dos cosillas y por aquí no había más no no hay más cosas puestas y esto también está a nivel dos y la venta también está en el dos esto es la comida y tal que no me sobran pues nada no está mal están subiendo niveles lo cual nos viene genial eh mira por qué hay otro camino fíjate pues me he venido por aquí sin querer al final por ahí no se puede ir por aquí abajo espero haber acertado el camino a lo mejor me tengo que volver para atrás ir para la izquierda que no lo sé pero para allá para la izquierda habrá que ir a mirar a ver qué hay a ver venga van a atacarme los dos aunque hagan el ataque fuerte de este pero no vamos a hacerlo por qué no si tengo infinitos de estos venga muere lo han muerto pero están a un golpe de morir ay tiene el cojón de hacerme la misma otra vez me lo han hecho me cago en la leche pues sabes qué te va a matar este señor por haberle atacado todo ahora ahora falla verás uy menos mal uno menos y el otro va a morir ahora en cuanto ataque nuestro colega gomamon que bien vamos bien chicos además te recordad que más avancemos en la historia más experiencia nos darán y más fácil echará luego levear Digimon por eso también estoy intentando avanzar en la historia también lo más rápido que puedo pero llegará un punto en el que me dé mucha experiencia entonces así podré meter en el equipo que tengamos el de abajo digamos no lo que está jugando meter un Digimon que esté a nivel bajo que suba súper rápido de nivel para poder hacer evoluciones pendientes la estrategia tiene su nivel ah gomamon es verdad mira el 18 pero hasta el 25 tiene que subir madre mía le queda un huevo no parte esto tiene que ser para algo tío a mí que a mí que no me lo nieguen esas es que hay un montón sabéis tiene que ser para algo pues vaya por donde vaya me mandan a sitios donde hay cosas de esas otra vez esta gente pues otra vez que se van a comer el ataque este el celestial el rojo del palo celestial de este vara celestial se ha gustado me ha encantado tío te imaginas hombre el mojóncete no sé si lo voy a poder matar a esta mitad de vida si le hago un espera si le hago una llama a bebé muere seguro te vas a cagar llama a bebé muere y murió toma ya venga matemos aquí a nuestro colega también que está ya en las últimas y para su casa hala dame experiencia 15 de xp y 68 solo mira el dinoumón está a 11 de subir mira en la siguiente batalla van a subir de nivel 2 el toyagumón y el dinoumón van a subir de nivel y el agumón en la siguiente no pero en la siguiente sí pues está a 68 de xp se le dan 30 más o menos por batalla pues eso tirando la vuelta oh uno nuevo mira ya tenemos otro digimon chicos y otro nuevo vale dos digimon más que bien dos digimon más para poder sacar de tipo acuático es que como no tengo pues nada no tengo digigranja digo de tipo acuático ni tampoco mecánico supongo que el de en medio es el de en medio es mecánico pues no puedo hacer nada se la vi me voy a meter a este el zambombazo de su vida mano del destino toma lo ha matado en serio este es que lo puede atacar a no sé no creo que lo mate ¿verdad? y ataca a él vale llama BB así nos aseguramos de que muera al menos uno muerto eso lo atacan dos vale gomamón tú tienes un ataque super épico que seguramente le dará a los dos así que perfecto lo ha matado uy ¿ha matado a uno? no sé si ha matado a uno creo que no nos ha dejado a uno de vida a los dos mira ha fallado esa no esa sí ha dado mátalo está muerto lo menos esta batalla me va a dar bastante experiencia seguro porque son tres digimons en lugar de dos así que imagino me darán 40 mínimas de experiencia a ver 46 pues mira casi sube también a gomón perfecto pues dos digimons que han subido el nivel este señor dinoumon al 15 y toyagumon al 14 vale no sé si puedo evolucionar ya alguno es que no me acuerdo va miramos madre mía estoy dando la vuelta a la vida al final voy por este lado ¿veis? pues mira si hubiera ido por ahí abajo no hubiera podido pasar ¿veis? porque está el agua ese que no me deja pasar al final lo que yo decía mira y aquí están todas estas al final tengo que cerrar las válvulas esas ¿veis que están ahí? oh otro dinoumon nuevo que bien este que feo es ¿no? es un pulpo raro se llama como dragomón más feo que el pie de otro tío a ver voy a hacerle otra vez la mano del destinado al destino ala media vida apóculo han venenado algo no sé un esquivado que te mueras hombre que no te mueres jaja díselo a agomamón está deseando meterte un guantazo así clapa ala pues tenemos otro dinoumon más nuevo que podemos pues hacer pero sin la granja de acuáticos pues no me sirve de mucho nivel 16 agomón ojo uy ha aprendido fiery bird uy ya ha aprendido un ataque nuevo habrá que probarlo ahora siguiente tonto que salga por ahí abajo este mira es para coger un objeto flipa pero le doy las válvulas y no no pasa nada tío lo habéis visto ¿no? que le estaba dando mirar ahí abajo de otro objeto eso es que no puedo coger es que la de las válvulas no pasa nada no sé que sea el botón no he intentado cerrar la válvula pero me ha salido un ataque ahí así que no lo sé tres digimons que bien al menos parece que estamos yendo por el camino así que vale aquí tenemos un serio problema voy a intentar matar al mojonzete con la mano en el destino que se quede sin mana aquí nuestra colega ahora le damos mana pero hay que matarlo tío me cae mal el mojonzete llama bebé morirá si no vale pues solo quedan estos dos que nuestro amigo gomamon va a cerrar su ataque super épico y los va a dejar fino o no lo siguiente no quiero mover tío me cago en mover siempre me equivoco porque tengo un entrante aquí y luego buscar el ataque a ver ala sigue sin matarlos tío se los deja uno de vida que injusticia mata al tonto este anda si se lo merece mojonzete prepárate que viene a gomón y te va a partir la cara sufre la ira gomón ganamos bien 69 de experiencia no está mal y esta si me han dado bastante como decía esto no puedo hacer nada tío no sé a ver si es que tengo que usar otro botón o algo no sé no parece puedo hacer nada os juro que le doy pero no pasa nada así que bueno esto es para coger el objeto que no voy a poder coger porque no soy el tamer todavía que necesito ser para poder hacerlo así que caca de la vaca tenemos que ir por el otro lado bien oh mierda me he equivocado en una cosa muy importante se me ha olvidado darle a este hombre el mana se me ha olvidado darle el objeto estamos jodidos a ver este señor hay tengo un objeto un ataque nuevo que es este ¿no? el Brawl Fire pero este ha atacado hostia vamos a hacer este a ver si los puedo matar que le trae a los dos me gustaría probar el ataque nuevo también pero es que está la cosa tensa mata a este que ataque al otro solo y ya está además está en el 12 nada tanto daño ¡ay! muere quiero probar el ataque nuevo de este pero no voy a gastar contra este está muy feo ahora la siguiente batalla le damos muere esta mi experiencia ¿cuánto le queda a Angemont para subir de nivel? bueno dos o tres batallas con mucho vamos a aguantar sin darle mana ni nada así nos ahorramos los objetos aunque tengo un montón pero bueno a ver por aquí ni nada pero es por aquí seguro porque no hay otro camino básicamente se ha humilado todo otra vez tú tío pues mira contra ti voy a probar el ataque nuevo de de nuestro colega Gumon dale guantazo no puedo hacer nada no tengo mana que pongo le quito a ver el ataque nuevo de este hombre Battle Fire tampoco le queda tanto pero bueno supongo que será mejor que el otro que llevaba pero vamos a hacerle la Stan Fraser por si acaso murió no sigue vivo uy 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 nuestro amigo Angemont está en las últimas o lo curo o me revientan pero es que le falta tan poco para subir de nivel me la puedo jugar pero si lo matan pero y si no voy a gastar un objeto para nada oh aquí está el boss veis esta plaquita indica que está el boss oh carpele aquí hombre antes de enfrentarme al boss tengo que conseguir que Angemont suba de nivel no puede ir sin vida si hay sin mana oh dios mío creo que Angemont va a morir tiene toda pinta porque está tieso y además ataca al otro antes 43 de vida vamos a probar suerte pero porque creo que va a morir tengo objeto para resucitar no hay problema la alma y suerte y lo atacan al pobre para este tiene un ataque agredados dos este pero está tardando en hacerlo dale caña nos matas en serio vale hemos tenido suerte y no ha atacado Angemont Angemont el pobrecito mío está un poco en la mierda a ver si podemos darle a este a ver si con Angemont matamos ahora los dos era muerto este pues entonces Angemont tío rivéntalo por favor es tu última posibilidad de sobrevivir venga sube de nivel por favor Angemont ahora dime que sí vale conseguimos ya está Angemont sube de nivel y ha recuperado todo el mana y toda la vida genial y Falcomonte venga sube de nivel maravilloso oh aprendí algo Falcomón pero se ha quitado súper rápido no puedo ni leerlo vale vamos a mirar un momentito a ver si estoy en lo cierto el Angemont se tiene que curar todo 100% vale vamos a ver un momentito las evoluciones a ver si puedo evolucionar a alguien antes de la batalla esa creo que no pero a ver como poder puedo a este señor pero ya sabéis que tengo subido hasta el 18 y hasta el 16 o sea faltan dos niveles así que este va a ser que no vale esto tenía que haber puesto que lo puedo dar al gatillo y cambiar de Digimon pero no no te dejan hay que salir aquí para elegir al siguiente este creo que era el 25 ¿no? al 25 sí me queda bastante está en el 18 hasta el 25 7 nivelazos y este era al este era el 20 y algo también al 31 este y 800 de experiencia en sagrado que no sé ni cuánto tengo sabemos dónde conseguirla 248 vale poco a poco chicos Angel Bomb va a tardar en evolucionar más de lo que esperaba ¿y tú qué? ¿equipo? ¿no? equipo está muy feo esto a ver nivel 25 también le queda aunque bueno este Digimon no creo que lo use así que podría evolucionarlo cuando en cuanto llegue a nivel 20 ya está lo que tengo puesto sí porque lo estoy usando y me gustan son los Digimon aparte de la serie y tal la primera original estos tres así que sí que los voy a tener pero esta gente me da un poco igual esperar para evolucionarlo a su nivel característico digamos igual que este en cuanto esté a nivel 22 evoluciona paso de subir hasta el 26 pues ya está ¿no? bueno me queda el Toyomon que no sé que nivel estará este ya para que evolucione está al 14 y evoluciona al... oh mira podríamos evolucionar a este si tuviera mil de experiencia en sagrado que no tenemos si este al 17 bueno pues está casi entre niveles vale no podemos evolucionar a nadie y antes de meterme en la batalla porque va a ser una pelea esta vez sí que sí no creo que sea como el Pandemon que me dio el objeto y me dijo toma vete así de calgueo lo dudo bastante así que vamos a curar vamos a curar a esta gente porque están las últimas no he querido darles ese objeto a este pero vale uh me está saliendo arma pero bueno vamos a pasar al otro vale y ahora vamos a dar también un poco de de MP de la buena esta para que tengan magia y no se queden cortos la batalla que está por llegar ahora me da igual gastar objetos tengo de sobra si no compro más vale vamos a guardar la partida por si acaso que luego pasa lo que pasa que a lo mejor este tío está a un nivelazo y no lo puedo matar porque estoy viendo que últimamente los jefes están a niveles mucho más altos que yo o sea pero muchísimas así que veremos a ver si lo puedo matar mira quién es el boss no una pelea antes del boss no voy a escaparme de esta pelea si puedo vamos a que sea algún Digimon que lo tengamos pero de momento los tenemos todos pues paso no voy a pelear con esta gente teniendo el boss delante no porque entonces voy a perder mana y cosas si puedo escapar mejor dime que sí por favor gracias vale vamos para matar al boss este tú dame el DH no sé qué estoy buscando su camón eso era plata su camón no será supongo porque es como de su camón de plata mi piel es súper suave dice ¿qué pasa? ¿qué cojones? ¿se ha quedado bloqueado? ¿se ha quedado bloqueado? ¿esto o es que tengo que esperar que haga la animación de ahí abajo? espérate un momentito chicos porque parece que se ha quedado bloqueado espérate que es una tontería esa a ver no 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 se ha quedado bloqueado no pasa de aquí ¿qué dices? oh dios mío no puede ser se ha quedado bloqueado chicos ¿o eso ha sido del mando? no creo tío se ha bloqueado chicos menos mal que he guardado menos mal he dicho voy a guardar la partida no vaya a ser vamos a reiniciar esto dame un segundo a ver si recuerdo cómo se reinicia esto a ver dame un momento vamos a reiniciar porque sale de la pinza completamente esto porque sí voy a hacer las pelotas al juego ha sido cosa mía lo mismo está bogeado y no puedo pasar de ahí ¿te imaginas? si todo sería tomado por culo espero que no sinceramente me da algo reanudar carga la partida donde se ha quedado menos mal donde se ha quedado guardé con todo curado y tal todo visto ¿no? sí esto ha tenido que ser para haber escapado o algo de eso a ver mi piel es super suave ahora sí menos mal ¿qué estás haciendo aquí? ¿quién se atreve a adentrarse en mi territorio? he venido a verte ¿a verme? ¿para qué? el DH de los milagros que Pandamón te dejó lo cambiaste por uno falso chan 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 así acusando con el deud señalándolo en plan ¿podrías devolverme el original? ¿qué DH de los milagros? ¿de qué estás hablando? no sé de qué me hablas no hagas falsas acusaciones tío Pandamón fue ingenuo y te lo dejó así que devuelve ahora mismo el DH de los milagros menudo engaño el Digi Huevo es falso el Digi Huevo es real mira aquí mismo ahí va sabe que tonto es ups debería cerrar la boca así que lo tienes sí y qué qué pasa ¿qué pasaría si lo tuviera? nadie me lo arrebatará de las manos si sigues intentando conseguirlo te reto a ver de qué madera estás hecho y yo perdona estás seguro yo soy de caoba de la buena esa actitud no tengo opción te voy a partir la cara desgraciado ahí tenemos a plata su camón o como se llame temazo la canción mala moto te vas a cagar te voy a hacer el ataque más cheto de este 52 de ataque este te vas a cagar te vas a cagar por un nivel 19 le he quitado 70 solo oh Dios mío ojo que está la cosa tensa 29 35 hace más obviamente que el de 29 a ver si que venga toma magia crítico 125 que poco le quito tío le quito muy muy poco madre mía él me quita bastante 29 es lo mejor que tienes ¿no? el Einstein Fraser este pues vale no os he dicho yo que esta gente están a un nivel superior siempre los bosses tío es que mira como está está a un nivelazo o sea está a nivel 19 pero aguanta el tío las hostias que no veas me ha quedado sin mana pero bueno que basta toma quito demasiado poco y eso que el ataque de este es el que hace más daño de todos los Digimon que llevo y aún así le quita poquísimo ya está a mitad de vida con este ataque seguro perfecto está a mitad de vida justo ahora mismo madre mía 78 casi me mata tío ¿qué pasa con tu rollo loco? voy a hacer otra mano del destino Digimon tiene que estar sin mana ya no, no todavía tiene tenía que tener un Einstein Fraser también casi está muerto le falta bastante poco voy a hacer otra vez el ataque este porque es que si no y agarra vida vale la siguiente el siguiente ataque muere si no me mata que no me va a matar perfecto está muertísimo chicos le ganamos seguro bien cuantito ¿puedo hacer otro? sí que puedo pues está muertísimo ya ala sigue vivo lo sé pero es que está muerto ya o sea que incluso atacándole normal creo que lo mato mira adiós un placer ¿veis? le he ganado 79 bastante experiencia te he ganado chaval es un mierder he perdido ahora devuélvelo como prometiste estoy llevando el DH de los milagros de vuelta vale tómalo gracias ¿estás contento? sí si lo estás vete y déjame solo venga hasta luego un placer alguien me llama este sí parece de verdad tengo el DH de los milagros esta vez estoy seguro podré entrar en la mina de cromo más conocida como la tierra prohibida mira que bien ahora me han dejado aquí perfecto pues ya podemos ir a la tierra prohibida hemos conseguido avanzar en lo que es la historia principal bien así vamos a dejar aquí chicos y mañana pues seguiremos dándole caña iremos a la tierra prohibida tengo que tener cuidado porque cada vez los Pokémon están más nivel ¿sabéis? y yo estoy a menos entonces me cuesta más subir niveles vamos a tener que hacer un parón en alguno de estos lugares de la tierra prohibida o el que sea para levear un poco a los Digimon porque es que están un poco muy justos van en plan puedo matar a los Digimon pero ya veis que tengo que estar todo el tiempo incluso usando los que son los poderes de los Digimon porque si no no aguantan y ya con los boss ya habéis visto que el boss aguanta un huevo estaba a nivel 19 y yo todavía no estoy a nivel 19 con ninguno o sea estoy a nivel 16 creo que más o sea que ojo y aguanta un montón no me quiero imaginar el siguiente boss el siguiente boss puede ser chungo pero bueno ya veremos así que nada más venga chiquerocho se despide este capítulo no me acuerdo que sea de Digimon World DS como si os ha gustado preferidos y suscribiros siguiente capítulo pues continuamos dando la caña como siempre hasta el próximo adiós chicos adiós no me acuerdo no me acuerdo